¡Suscríbete al canal! En Basilla, acabamos de disfrutar un poquito de Escrizofenia y estoy así con esta voz temblorosa porque realmente me han hecho sentir el terror de cerca y que mejor, estoy con el gran Gustavo Cerrón, ¿qué tal mi amor? ¿Cómo estás? Bien, contento, gracias por venir a apoyarnos, es una oportunidad para demostrar que estamos haciendo otras cosas, no solamente hacemos drama ni televisión, también hacemos teatro y muchísimo teatro, acá junto acompañado con un alinco bastante grande y bonito. Así es, mira, nos han tenido así a luz apagada acá con todos estos magníficos personajes, realmente me la he creído y felicitarte. Gracias, gracias, bueno es un trabajo que tienen haciendo todos los días los chicos, se preparan durísimo para poder presentar estos personajes de la Esquizofrenia. Nos ha costado mucho entender qué cosa es la Esquizofrenia porque siempre nos vamos hacia los zombies, hacia lo terrorífico, los muertos vivientes, pero acá estamos explorando un poco de todo y encima es la Esquizofrenia que queremos trabajar con el público que va a venir a partir del domingo 22 hasta el jueves 16 de agosto. Sí, y este tema realmente es fuerte, es chocante, si lo pones así realmente a pensarte cómo es, o sea, tú dices, te pones a pensar y encima te ponen acá las luces apagadas y me dijiste que de la nada van a estar en un sector, luego van a estar en el otro sector, explícanos más. En realidad la propuesta de Esquizofrenia es venir a hacer un circuito, el público va a hacer un circuito y cada espacio de este lugar llamado Embasí tiene una escena y una escena que va a ir ocurriendo y una escena que va contando una historia que termina desencadenándose en el escenario al frente. O sea, el público viene a pasear, es un proyecto interactivo, ¿no? Donde el público va a poder probar sus sensaciones, los miedos, va a sentir olores, ¿no? Vamos a mezclar un poco el teatro del aroma con un poco los miedos visuales. Me quieres traumar, o sea, empezamos así. Sí, así es. Mi nombre es Eusebio en la historia. Ay, que miedo, ya me conecté con Eusebio. Ay, no, ay, no, ay, no. Y Eusebio es un elemento muy dañino para la sociedad en su época, lo cual hasta ahora seguimos viendo. Esto también tiene una reflexión, tiene un motivo coyuntural. Estamos viendo demasiada violencia a la mujer y eso va porque justamente hay una esquizofrenia social, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es, de alguna forma, servir como ejemplo para que la psicoeducación prenda. Y este proyecto tiene mucho que ver con la psicoeducación. Entonces, hay que reeducarnos ahora con este proyecto de esquizofrenia. Además que varios de ellos son tus alumnos. Sí, sí, acá hay varios que son alumnos míos, alumnos que son... Yo tenía otros talleres, ¿no? Y han venido acá a probar su talento. Mira, tú, yo no quiero comunicarme en realidad con ellos porque ahorita, por favor, no me vaya a agarrar. Y ahí sí tú me vas a tener que salvar, ¿ah? Ahí tenemos al pingüino, por ejemplo. Ella es Sabina en la historia. Ahí está la chica de los X-Men, de los X-Men que se ha escapado para abrir. Y ahí está Coco, ¿no? De la película, Miguelito. También tenemos a Karen Swatch que viene a apoyarnos. No, aparte de divertirnos como compañeros de trabajo, estamos muy metidos con el tema, ¿no? Por acá también tenemos a Jennifer, Jennifer, ya acabó. Ahí está, ahí está Jennifer. Ya acabó, ya no, ya no, esa y esa sí. Muchos son así, muchos vienen así. Mira, el pequeño, el niño pez está... Son como que los demonios de barro, ¿no? Pero sí, acá hay energía, es un lugar donde el público va a tener algo real, que es lo que queremos, ¿no? O sea, actúan estos excelentísimos actores y también los fantasmas que vienen acá en esta casa. Mira, entonces, Gustavo, ¿algo más para acotar? Sí, bueno, la invitación para que todos vengan a partir del 22 de julio, la función es a las 7 de la noche. Los jueves es de 7 y 8 y media, dos funciones. Viernes 7 y 8 y media, dos funciones. Sábado 3 funciones, 4, 5 y media y 7 de la noche. Y el domingo 1, que son 7. Vamos hasta el 16 de agosto, aquí en el embase. El embase está súper fácil de llegar, estamos en la avenida Caraballo 815. O sea, más fácil no puede ser. El metropolitano está acá a la vuelta. O sea, no hay pretexto. Estás un poco, o sea, ya fuiste al circo y no sabes qué ver, vienes acá. Entras a Yoynas, compras tu entrada y eso. Acá también en la puerta hay entradas, así que pueden venir. Así que todos los esquizofrénicos, ¿qué quieren decir? Que vengan. Vengan. Entonces, yo me quedo acá con ellos, realmente está espectacular. Ya saben, amigos de Primero Pro TV, con nosotros será hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau. 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 No me agarré. . El vengan de. Ajá. Qué, 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 qué. Ajáme, ajáme. Chistame, Chistame. Tranquiltame. ¡Ah! Qué, 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 qué. Estoy haciendo hogares de hijos. Bienvenidos a Estosofrenia. Bienvenidos a Estosofrenia. Bienvenidos a Estosofrenia.